Hola, hola Eh, mierda, no he quitado la música Joder, que rápido se ha hecho la mata de la azul, el buffo, ¿no? Bueno Voy a hacer una rima así al mismo Y ese piquito Amatrasu, beats, frogbound, hacha Un rarete, la verdad Uy, ¿no hay que subirme el 1 para matarlo Aquí de una hostia? Nah No es worth, no es worth Estaba claro que iba a venir Muy buen yuk A ver si me salvo con el rabana Vale, perfecto Si es que soy un tío bueno, es lo que hay Un yuk perfecto al stun ahí Porque si no me moría ¿Y yo qué? ¿Y tan mal en jungla de 1900? A ver, bueno Ha seguido a un tío por el mapa Me refiero No muy complicado, pero hay otros Que no pueden hacer ni eso En sí, que la amada es el punto positivo Vale, bien Un poke ¿Qué coño es eso? ¿Una lubing medir? Eso parece Uh, ¿qué ha pasado aquí, lo getter? ¿No había tirado beats antes? Joder Pensaba que había tirado beats con el blink del rabano Bueno ¿Apenas esta stack de primero? Nah Vale Vale Buen gameplay de Chuck de momento Hay 4 beats en el otro equipo ¿Por qué? ¿Que me he perdido? Yo me cascaba un trans Eh No No gracias No es mala idea, pero La verdad es que no me entra Seguimos en 90 viewers Hay que subir un poquillo, eh señores Hay que subir un poquillo Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso Vamos a pillar eso también ¿Cómo le haces para que Tyr cambie tan rápido de fase? Pues los A cancels Si no tarda mucho Es cierto Eso me había olvidado Pero si, no se si hacerme los stacks de primero A lo mejor si Y se ha pitó No se si lo mato Creo que no Uno está rico para que vayan subiendo Ya Si, por que no Total Está bien Vamos a pillar esta mierda Vamos a hacer el blanco No voy a poder invadir creo Pero bueno No me importa mucho Me saco demasiado A veces para sacar ventajas no hace falta invadir Todo el rato Porque te pones en una situación peligrosa Ehmm A veces sirve con Con hacer tus buffos Y sacarle ventaja en todos los campamentos neutros que puedas Porque luego que si invades Te gankean entre 5 Te mueres Tu equipo se está haciendo una paja Y no es worth Y no es worth Vamos a hacer la ulti aquí a ver si puedo No Vamos a hacer Y si tal Me voy a ir a si esta Venga Espero no despertarte con ninguna de mis perridos Lo voy a intentar Bueno, full frog bone, le saco 1700 de pasta, pensaba que le sacaría mal, la verdad, pero bueno, ya está mal Ahora me estoy arrepintiendo de no hacerme los... de no hacerme el gladio de primero Pero bueno, simplemente no me puedo pegar como un mono y ya Pero en España a las 4 menos 10 Ah, bueno Tío, vaya paliza Amejando Porque Youtube solo se suben duels, como opinión insiste en conceptiva creo que me empezará a aburrir Ay mierda Creo que empieza a aburrir el mismo contenido todo el rato Es que es el único... Son los únicos vídeos que puedo sacar sí o sí Igualmente no sé qué content quieres que saque exactamente de Smite Y más cuando... Está en horas extremadamente bajas Haga lo que haga, no va a tener más de 4000 y 5000 visitas Y... Y es lo que hay, me refiero... ¿Alguna conque? Sí, tengo muchas conques Eh... Pero es que es más complicado de... De grabar que duel Esperamos Son vídeos de 10 minutos Y creo que ahí se suben dos o tres duels al día, picha Eh... Ponte la para comer y ya estás Pero es que es más complicado sacar una conque escurador Ojalá no lo fuera, tío Pero es la única manera de hacer que Youtube sea rentable Hay que sacar dinerito de las piedras, picha El dos cuenta como... A ver... Sí, sí que cuenta como... Pensadito se va a dar un Muriana Games con el Sylvanus Ya... Pintazo, la verdad... Sobre todo porque tienes música Eso te da mi opinión Ya, ya... Si ya lo sé, brother Si ya sé que... Se puede hacer repetitivo Si no te estoy diciendo que te vayas a ganar por el culo ni nada, ¿sabes? Es simplemente que... Es muy complicado, tío Sacar cosas de Smile Sin ser repetitivo Porque es... Es que... No sé, me refiero, es un MOBA Puedo hacer cosas rollo... Juego con... Eh... Juego con los ojos vendados durante 5 minutos Para un vídeo Y... Y los otros 30 vídeos que tengo que subir al mes Para que Youtube sea rentable ¿Qué hago? Me lo meto por el culo, ¿sabes? Es complicado, tío Es complicado Ojalá tuviera más visitas, ¿sabes? Con... 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 Con un vídeo así mucho más currado Imagínate... Que el saludito se hace Un montaje... De 10 minutos así de... De mejores momentos Y tiene entre 10 y 15 mil visitas Pero... Si lo hace, no va a tener más de 5 mil, ¿sabes? Ese es el problema Que no se hace rentable el tiempo que le pones Para... Para lo que se gana Y es una putada porque... Eh... Opino que soy parte del problema Con solo subir... Content y tal... Pero bueno, al que le use... Las duels sin contenido lo verá Y al que no, pues le parecerá repetitivo Después de ver... 5 partidas, ¿sabes? El caso es que... No es nada rentable Si por lo menos en Might 2 Triunfa un poquillo más y tal... Y se duplican las Visus... Pues entonces... 100% es mucho más rentable Y ahí entonces no sería tan repetitivo Sobre todo porque... Sería un vídeo... Eh... O sea, serían vídeos diferentes más que nada Porque en Might 2... No es... Tan viejo como en Might 1, ¿sabes? Aquí ya está todo inventado ¿Hola? Gracias... ¿Jugar en Might 2 ahora mismo pintaza? Ninguna, ninguna pinta tiene... Ese es el problema... Yo me aburro, tío... Hasta que no metan... Hasta que no me metan... Un Arturo, un tiro, alguna mierda así... No se puede jugar en Might 2, en mi opinión... Desde... O sea, para mí... Otros pues sí lo podrán jugar y tal... Pero... No me... No me divierte mucho, la verdad... No me divierte mucho... Las congas con pick raros para ti no te suelen funcionar... Es que... O sea, sí y no, pero... No me apetece estar... Eh... Pillándome un... Sukuyomi solo, ¿sabes? Yo entiendo que jugar... Tigre, Hércules, Arturo... Y no sé qué, no sé cuánto... Se puede hacer repetitivo... Pero es que no me voy a jugar un Sukuyomi solo... En la siguiente partida... Un Mercurio... En la siguiente... Es que no es el plan, tío... No es el plan para nada... ¿Por qué cojones hay cinco personas aquí? He matado a uno... Y siguen estando todos de mi equipo... Missing... ¿Qué cojones está pasándolo, eh? ¿Qué cojones está pasándolo, eh? Rete, ¿no? Sí, estoy pasando coaching... Con tus seguidores de arena... Subir otros modos... Asaltos justas... Eso es un mojón, brother... Eh... Subir... Subir otro modo de juegos... Es una mierda... Ya hacía Just... Y... Suerte si pasaban de... De 700 a 800... Eh... Visualizaciones un vídeo... Y luego... Hacer coach y tal... Pues... Estuvo... Estuvo muy bien en los momentos que se hizo... Y... Y ya, pero... Entre que tampoco tengo muchas ganas... Y nadie... Manda partidas ni nada... Pues... Es una... Estupidez, ¿sabes? Y menos todavía... Ver un puto asalto, ¿sabes? O sea... Una cosa es jugarlo... Y otra cosa es verlo... En un vídeo de YouTube... O sea... Una cosa es verlo en streaming y tal... Pero... Yo que sé... Yo cuando voy a comer... No me pongo un puto vídeo de... Bueno... A ver si igual se ha subido un asalto... ¿Vale? Tiene que ser que le guste muchísimo... El smite a alguien... Para que haga eso... Y ahora mismo... Eh... La... La peña que juega a smite... Que le gusta tanto smite... Como para... O para cascarse un vídeo de... Asalto... Eh... ¿Cuántas personas eran? ¿100? ¿200? ¿300? Me refiero... Lo que hago es... Grabar duels... Top 1 y tal... Que están bien... Son tryhards... Son... Eh... Son divertidas para mí... Por lo menos... Y... Luego... Las conques... Con nuevos cambios... Nuevos picks... Nuevos picks de... Warriors me refiero... Yo que sé... Chuck por ejemplo... Ya ha bastante tiempo de subirlo... A ver si este game... Sale guay... Y lo puedo subir... Aunque no gane por... Pero... Que salga guay la partida... Ayer me saqué... Un montón de... De... De subidos también... O antes de ayer... Hoy mismo por ejemplo... Hemos sacado 4 duels... Algo así... Vamos a empezar a sacar... Conques también... Y luego he sacado... Una... Un par de games... Que he jugado... Contra todo el mundo... Y tal... Eso ha estado... Eso ha estado guay... Creo... Mmm... Pero bueno... Nada... A ver... A ver... Ojo... Chaval... Que eres el support... Que te mueras tú... ¿Por qué cojones... Se tiene que morir... El Chaka nivel 17... Tío... Se quiere morir... El Pacu nivel 13... Tío... Pero esto que mierda... Es loco... Esto es algún tipo de broma... O que cojones... Me están haciendo a mí... En este game... Es algún tipo de broma... Es algún tipo de broma... Tiene que ser algún tipo de broma... Tiene que ser algún tipo de broma... Tiene que ser algún tipo de broma... Sí... Yo creo que sí... Yo creo que esta duo... Uno 6... Uno 7... Yo creo que tiene que ser... Algún tipo de broma... Sería bueno ver... Duer más largas... A ver... Debes dejar ser tan bueno... Así salga un poco más... Ya... Totalmente bajo... Bajo mi control... Bueno... Parece que el Tiamat... No es imbécil... Y sabe dar a los depones... Me parece bien... Yo creo que debería subir algún gameplay... De Minecraft con mods... Tío... Eso mismo estaba pensando... Drac... Eso mismo estaba pensando... Tío... Dedicarte al porno... Que es más rentable... Sí... Bueno... Hacer un OnlyFans también... Supongo que sería más rentable... Que estar aquí en el Might... Pero... Bueno... Capaz que no... Por lo que sea... Bueno... A ver si podemos subir a nivel 20... Y luego ya rotamos... Esto no estará... Ah pues sí... Ah... Es que quiero rotar a lo del medio... A ver si mi puto Baku... Mueve el culo sucio... Tío... Caramba... Ha tirado Beast... Estará en el piro... Pero es que... No me puede importar menos... Bueno... Voy a ir a defenderlo ya... A ver... Aegis... Orgifix... Vamos a morir a esta... No me voy a poner el Pog... Genial... Pues no... No puede ser... Noobies Relics... Horrific... Bueno... Veas también de este tío... No sé por qué hay cinco personas con visa en el otro equipo La verdad es que no tengo ni puta idea, ¿eh? En fin ¿Dónde va ese? ¿Qué cojones? Madre mía, el puto daño que estoy haciendo aquí, tío Y el tiempo Nice Muy bien ¿Dónde va, tío? ¿Dónde va? ¿La ha matado? ¿La ha matado? ¿Cómo? Se ha muerto Los shorts de TTS son lo mejor No veas cuánto se ganan con los shorts de TTS Papito, bicho Creo que me hago millonario con ellos No binding Nada, voy a hacerme el shifter y ya Si veo que no quito lo suficiente Pues me hago el binding para joder un poquillo más a la nube y tal Pero bueno ¿Veis a sacar los extraños Twitch? Pues venta aquí, brother ¿Cómo de viewer? 109 109 Me gusta Muchas gracias ¿Este qué? Forge A ver si no tiene salto No sé si tiene salto No ¿No tenía release el Tiamat o qué? No, me quedaban 10 segundos Ah, no creo que pueda hacer nada Está bien Hoji está tirando cosas por allí Tengo tus impuestas hasta la PSP Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 1.800 Bueno No está mal A ver si puedo robar algo por aquí Bueno, defend Tío, ojalá no jugar solo, tío Te lo prometo Ojalá no poder Ojalá no jugar solo a este juego, tío En una partida de 5 contra 5 Ojalá no estar jugando 1 contra 5, tío De verdad, ¿eh? Ojalá no estar haciéndolo, tío Me tocará joderme Me tocará joderme Que el shifter es mucho mejor El shifter ahora mismo es mucho mejor ítem Que el binding Es que es muy malo el rabana, ¿eh? Espero que no se muera Es nefasto, tío Por favor Bendito, ¿eh? Primordial caos No hay No, no, no. No, no, no. Nice. No, no. Bueno, el toro debería morir. No, no, no. Me va a morir esto. Bueno, al final han muerto todos. Medio worth, supongo. Ok, bien. Los A cancels con el Hydra. Supongo que se los meterá por el culo. A ver si le puede blinquear. Vale. A ver si le da al 2. Bien. A ver si le da con el 2-3. No, por favor. Uf. ¡Bien, tío, bien! Ha hecho una play buena. Joder, aleluya. A ver si este tío no se muere en el Fénix. Oye, el ataque de Speed del Hoji, que es una broma. Eh, los reflejos de mi tío Paco postrado en la cama, eh. Así te lo digo. O sea, le ha tirado el 3 antes que tirarle el 2, brother. O sea, este pavo es nefasto, tío. ¡Madre mía, tío! Horrible, eh. Pero bueno, al final hemos defendido bien el Fire y tal. Ya que sé. Punto positivo. Si el Radana, tío, vea conmigo, ganó la partida, tío. Pero bueno, supongo que no me apetece. Llevan Brace y no me apetece mucho. Hostia, verdad. Bueno, yo me hice esto el otro día, creo. Con Erlan. Pero no llegaban a anti-healing. Luego cuando llegaban a anti-healing me lo quité. Por un ex-cuque mortífero. Hola, hola. Qué bien. A ver si no da tiempo a matar a este tío. Y ganar la partida. No sé por qué el pavo está viniendo para su titán. En vez de estar llevándonos para otro lado, pero bueno. He tenido que matar a todo el mundo en esta puta teamfight para ganar la partida, tío. Es una locura lo que hay que hacer para ganar un game, ¿eh? Pero bueno, nos sale un resuido del carajo. Un rico, rico, señores. Rico, rico game, ¿eh? Menos mal. Hostias. He ganado este game. ¿Cómo he ganado este game?